Las óptimas condiciones climáticas que se han generado en el país ha beneficiado y motivado la producción agrícola, explica el presidente de Upanik, Michael Healy. Los pronósticos para lo que es este ciclo agrícola de primera postrera y apante, íbamos a tener un buen invierno, iba a comenzar con un invierno niña neutro, posteriormente se iba a volver neutro y al finalizar el invierno iba a ser niño neutro, lo cual ha alentado mucho a los productores para lo que es sembrar en esta cosecha de primera, en lo cual estamos viendo que hay iniciativas de siembra solo entre frijol y maíz, donde estamos viendo que se están cumpliendo esas metas. Por el otro lado, las lluvias han venido a ayudarle mucho a los productores. Como comenzó a llover a comienzos de mayo, muchos productores comenzaron a sembrar con riego estos granos, otros esperaron a que se estableciera, ya el invierno está establecido, ya prácticamente estamos en la recta final de la siembra de lo que es la cosecha de primera en granos básicos. Por el otro lado, el sector hortaliza ha venido trabajando en mejoras de tecnología para mejorar su productividad, en lo cual ya nos dijeron que le van a hacer frente a la siembra este año, que va a haber suficiente hortaliza y vegetales, de que sí se les ha mermado un poco, debido a que su mercado principal son los turistas y desgraciadamente el turismo, con el tema de la pandemia, está caído. No obstante, hay rubros que se verán afectados por circunstancias externas, como el precio en los mercados internacionales. El tema del café es un poco más complejo, porque el café, desgraciadamente los precios internacionales del café están muy bajos, no cubren ni los gastos de producción, pero por el otro lado, el año pasado, en el 2019, en marzo, con la reforma tributaria, le vino a incrementar un 30% de los costos a este rubro, en lo cual lo saca bastante del juego, y eso no permite, ¿me entendés?, que con estos altos costos, muchos productores no le están dando mantenimiento a su siembra de café, por lo tanto, vemos que va a haber una merma en el café, ¿verdad?, definitivamente el café, el año pasado, hubo una merma, y sabemos que este año también va a haber una merma que va a andar por alrededor del 20% también. Marcos Medina, Noticias 12.